¿Qué es la Universidad de Kentucky? 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 donde están las imágenes de los lugares que podemos visitar. Yo creo que hay muy pocos, muy pocos embajadores, como una muy buena. Como un embajador cultural, porque yo pienso un consul es, se pone muchos sombreros. Bueno, a... Hoy se puso el embajador de cultura. ¿Siente que esta muestra debería ser como repetirse en otras universidades? No, lo que hacemos normalmente es eso, se presenta aquí, se trata de presentar en mayor cantidad de lugares. No son universidades, también en bibliotecas públicas, en otros centros de educación, en escuelas. Y también, no hemos todavía logrado avanzar para hacerlo en el comercial, pero creo que primero vamos a manejar a nivel cultural, luego poco a poco, de una presencia. ¿Sería ideal que tuviese títulos para que todo el mundo lo viera, no solamente los estudiantes de español? ¿No sientes eso? Se va a continuar haciendo proyectos, vamos a seguir trayendo películas para promoverlo, desde luego, primero aquí en la universidad y después llevarlo a otros lugares, como las bibliotecas de la zona, para que más gente pueda apreciarlo. ¿Algún mensaje para...? Desde luego, siempre gratis. Claro. ¿Algún mensaje para la comunidad que nos está viendo? Sí, acuérdense aquí en la Universidad de New York de Kentucky, tienen un amigo, un apoyo para realmente regresar un poco a su cultura. Esta presentación de cine fue abierta al público, no solamente a los estudiantes. Aprovechen, pónganse en contacto con la universidad para ver qué otros programas tienen, porque créanme, vale la pena el trabajo que estén haciendo. Muchísimas gracias, Consuelo, encantada. Estamos siempre a la orden. Igualmente, un placer. Gracias. 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 Gracias.